Abreles, morenos. Buenos días, señorita. Buenos días, Lisandro. Mire, le presento, ellas son... Sus escoltas. No se preocupe, a partir de ahora nosotros nos ocupamos de su seguridad. La hermana del señor perro los esperamos. Acá te esperamos, Víctor. La señorita que era en buenas manos. Ah, sí, estúpida. Te voy a sacar toda la información. Fernanda. Victoria, bienvenida. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Adelante, por favor. Bueno, me voy. Muchísimas gracias por haber venido, Victoria. Lilo. Dígame. La señorita ya se va. Encantada de verla, Fernanda. Igualmente. Gracias por venir, eh. Y perdón, perdón si te incomodé. Te acompaño. Te acompaño. Gracias por venir, ¿vale? Mmm? Me voy. Te acompaño. Tus찰, tus procreos. Bienvenida.